Bueno, estamos dando la bienvenida aquí en Respiraríos de Santo Domingo, Daniel Sarcos, nuestro querido Daniel Sarcos, que viene a solucionar su problema de rompido. Muchísimas gracias, estoy realmente contento. ¿Sabes por qué? Porque es un tema que a la gente como que no le gusta reconocer, pero es un tema de pareja, es un tema de salud, es un tema además para mí, que trabajo con las cuerdas vocales, es mi elemento natural de trabajo, pues a veces yo me apuesto a descansar y al otro día tengo la garganta más irritada que como me acosté y más cansada de como me acosté, entonces vengo acá a solucionarlo, me parece que es una cosa como mágica, así que inmediatamente salga del procedimiento, les estaré contando mi experiencia. Así es, así que bueno, aquí tenemos a Daniel. Bueno, aquí estamos en la sede de Respiraríos de Santo Domingo con el gran honor que operamos hoy, la noticia de los libros, pero a Daniel Sarcos. Muchísimas gracias por el seguimiento, muchísimas gracias doctora Lemela por la intervención y a ti por haberme hecho esta invitación a conocer este método que es tan importante no solamente para el que ronca, sino para el que no tiene la capacidad, la tranquilidad de respirar, que es tan, pero tan importante. Te lo decía, yo acabo de terminar hace cinco minutos, seis minutos, diez minutos, no sé cuánto ha pasado y quería decirle que tenía años que había sentido la sensación de respirar de esta manera. Sí, de verdad que es bien gratificante y excelente que pueda tener un testimonio de una persona tan conocida como tú. Y así le estamos dando la bienvenida también a esta sede, a la doctora Leone, que estamos con un personal nuevo, con personas que están llegando aquí también y los invitamos a todos. Aquí en la República Dominicana, sigamos nuestras redes, pidan su evaluación, estamos abiertos para todos ustedes y de verdad, muchísimas gracias y espero a ver que me digan después cómo va tranquilo. Y se los recomiendo porque además esto es sin trauma, así que si usted es de esas personas que es medio escurridizo, es que voy a sufrir, no, 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 esto es sin trauma, tranquilo. Le digo, yo hace diez minutos que salí de la intervención y mire, yo estoy tranquilo, yo solamente tengo esto porque como me aplican algunos líquidos, ¿no? Algunas anestesias, entonces siempre, pero por lo demás estoy tranquilazo y de aquí me voy a seguir trabajando. Así que, ya sabes, quédense con nosotros para que sigan viendo. Gracias, Daniel. Gracias.